Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy volvemos a Fortnite en construcción Ya sabéis que cada semana si llegamos en el vídeo de construcción a 500 likes En la semana que viene tendréis otro vídeo Y cada vez que juego, la verdad que me dan ganas, más ganas de jugar en modo construcción Así que si este vídeo supera los 600 o 700 likes La semana que viene intentaré traer no un vídeo, sino dos en construcción Así que dicho esto, espero que disfrutéis un montazo de la partidita Y nos veremos mañana en el próximo vídeo, si no esta noche como siempre Plataforma Morada, directo a las 10 y media hora de España Como todas las noches, hasta la tienda mínimo Así que bueno, si os queréis pasar, ya sabéis donde estoy Un besito, un abrazo, darle un like al vídeo si no lo habéis hecho Suscribiros si no estáis y como siempre, si os usáis código de Strix Me ayudáis un montón de corazón, mil gracias a lo que usáis Y los que no, carlos, los dará más a él Adiós ¡Pues vi! ¡Ah, ya tengo aquí a los matando! ¡Tú, a ver esto acá! ¿Tienes cositas de ahí abajo? ¡Estamos en build, loco! ¡Hostia! ¡Dito Colocone ya me va a estar liando! Bueno, por favor No te pereza, tío, me va a cambiar ahora todo Encima con la corona, yo te mato, ¿eh? ¡Joder! ¡Maldito Colocone! ¡Uy! ¡A ver, cómo me he conseguido esto! A ver, sí, pero es que tengo que cambiarlo todo ¡Oh! Vale, descargar con estas mejoras ¿Se matan o qué? Sí, sí Sí, creo que era bajo la derecha esta Ah, no está, ahí está ¿Qué pasa, Rasek? Tengo tu ficha, ¿no? Mmm, no No, no Bueno, ni tan mal Para estar aquí Sin darme cuenta que estamos en build Le he pegado bien a este Lo veo ¿Qué hace bien? ¿Qué hace ahí? Eh, no sé si sabía que estaba en build También Tiene que construir el A, este Mejor Uh, mira, pez Let's go, baby No, que La R Hostia, no me he puesto el cono Bueno, pues juego, sí Bueno, estoy yo, tío Voy a revivir a Colo Espera, ahí puedo construir Y revivir de Chilling Ajustes, opciones Eh, va Me falta poner aquí la R Vale, y los ajustes de esto De mejorar esto ¿Dónde estaba, tío? Aquí, aumento Lo voy a poner en la... En el 9 Hola, ¿qué tal? Muy bien ¿Usted qué tal, caballero? Muy bien, tío ¿Qué te pasa? ¿Te veo deprimido? ¿Estás bien? No, está bien, está bien Vamos, vamos Ahora looteamos algo Tengo que empezar con ahí quedando el miedo, tío ¿Tío o qué? ¿Has madrugado hoy? No Venga, aquí toma esto Tómate esto Espera, te va No te leas Vale, todo ya bien Aquí hay minis Vamos a hacer una R ¡Hostias! Pues sí, a R tú Esa para ti Y una doradita Vale, gracias Vale, lastimada Vale, más daño con escopeta Vale, pues antenas Hay una No están hechas Podríamos ir Pillamos la moto Y vamos a intentarlo Vale ¿Cómo has de balas mal, no? Sí, se va Me va bien Me va bien Ahora se te va bien Sí, ahora bien Vale, vámonos Vamos, queremos Pascarnos una mitad de alto Queda a dormir si quieres, eh Coro, ya juego yo No te preocupes, guapo Ah, no te queda bien No, no te preocupes Ya, pues luego te despejas Y ya no te acuestas Te las tantas Nah Tengo que estar hasta la cita Ahí para acompañar, quizás Ah, amigo Sí, porque se me hace muy raro Que estés aquí todavía, ¿sabes? Ahí tienes otra dorada Para ti ahora Dejo seis minis Y ataca Ay no, los sorbetes Sí Vale, podríamos ir a eso amarillo Para pillar tus sorbetes Vamos para ahí, así nos podemos pillar Ok, ok, ok Ni tan mal en el inicio Parecía que íbamos a morir pero no Acá han de pillar la moto justo Sí Ha bajado Está construyendo el pub muy loco Corto Morada tiene aquí Morada, ¿qué? La R Ah no, que tiene dorada, es verdad Sí, tengo da ¿No tiene una escopetilla? Sí, gris Toma A ver, no, si te hace falta No, no Tengo yo azul Ah, vale Pero acá tenía un hueco Perfecto, perfecto Vale, bien Vale, disparos delante Vale Vaya Debajo, aquí Muerto uno, te ha tocado Vale Hay un poder aquí Pero bueno, aquí se construye ¿Qué poder es? ¿El hielo o no? Sí, sí ¿Me quieres pillar tú? Ah, lo pillo, lo pillo No te preocupes Lo pillo Vale, vamos A por tus suelventes Sí, sí, eso sí Eso sí Yo me lo imagino ¿Habrá ninguna R.A.T. aquí? A darnos aquí una spa bonita Anda, por fin Solvete aquí, Kolo Que spas Doble spas Venga, Kolo Despierta, mi amor Vao Ah, mira Hostia, tú La isla en toda la... What? Sí, sí, sí Ha salido de su tela No me he enterado Vamos a pillarle Insofactus No me sale Lo de las impulses Joder, tío De verdad No vas a salir impulses Pues nada Sin impulses ¿Puedes pillar Tus dos sorbetes más o no? Sí Vale No, voy a seguir buscando Así que impulses Nah, bro No, voy a gastarme todo lo aquí No hay impulses No hay No hay No hay ¿Dónde está la peña, tío? Pues metido Sin un cubo, ¿no? Bueno Entiendo yo, sí Hay gente que le pasará como nosotros Que nos metemos en construcción Sin querer El rollo es que me ha troleado El... Por internet, loco O sea, lo que ayer Lo hemos dejado en tal Yo me he metido en sala del mundo Hoy Después he estado con lo de un mapilla Y es ahí cuando me ha cambiado Eres un liante Eres un troll Es bonita, es bonita En serio, ya ve a jugar Mira y aprenderás Hola Perú ¿Cómo estás? Hola Adgamer Ah, mira ahí Ahí hay penita ¿Dónde hay tres? ¿Dónde hay tres? Por rematar Joder, recargo todo el rato Con la R Cerro con el escudo, ¿eh? Vamos a por el color Ah, bueno Me hace toda la animación Y no me recarga la R Ok, bro, tío Está aquí a mi derecha ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo Ya está Ah, encerrado Corona, ¿pa' tú, guapo? Lo has boxeado Muy bien ahí, tío A tú que lo dejo escapar Epa Eh, no Minis no Eh, no sé Luego te lo miro, azul ¿Y la isla, bro? Mira, pillamos la gritica del árbol ahí Eh, eh Eh, what? Es que no está hecho, ¿no? Sí, pero Está caído Ah, mira, adentro Ah, lo veo Ah, ahí volando, ¿no? 24 Está blanco, sí Ah, claro Es que aquí mueres Claro, aquí si te pillan, mueres, loco Claro, no hay escudo Claro, claro Y ahí, tío, tío Se rompen muy barras Desde tres balas se rompen el escudo What? ¿Es algo? Bueno Sígueme, sígueme Que pillaremos otra grieta Acaban de subir a la isla Oh, al árbol Una de dos A la isla, yo creo Porque no veo a nadie Oh, en la isla tampoco Pues al menos a tirolina Hay un coche por aquí Un tío aquí Un tío en el árbol Picándolo Sí, yo la cual veo Que ha caído ahí Bajamos, bajamos, bajamos Se van a pegar ahí Ah, la ha matado al otro Buah, este iba cargado, eh Hostia, la MK, bro Muerto, muerto, muerto Vale Vámonos Nos quedan tres y ganamos, eh Y lleva la P90 también Mañal Vale bien Epa 999, sí Tenían 999 Vale Por un momento pensaba que eran bots Pero no Porque tenían la MK Y los bots no tienen MK, obviamente Ni la P90 Porque nos hemos equivocado Por eso estamos en la interior de construcción Igual siempre sacamos un vídeo cada semana Para el YouTube Gente de la espalda, eh Ahora queda un duo Con infractora robada, han matado Vale, lo veo abajo nadando Colo, en el agua Va a subir por la secca, eh Vamos a esperarlo Está aquí abajo Ese es un solo Ahí queda otro solo, eh Vale A ver, están viviendo, eh Como casi Pues se muere, eh Nada, se muere Se quita de 5-5 Tiene que ser Ya paro de revivir Sí, sí, sí Vámonos Vámonos ¿Qué hacen? Mira, aquí, aquí, aquí El otro aquí, delante Vale, sí El otro se ha muerto por zona Es que GG 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 Digo, ¿dónde va? Revivir Le he visto construir y revivir Digo, ¿pero qué haces? Miro la zona Digo, 5 en 5 Digo, uuuh, nada GG GG, así se gana en construcción, chicos Un inicio un poco complicado Luego un PvP normalillo Y luego Se hemos arrasado Este, claro Si tienes aima ahora Y lo pillaste sorprendido Le das 4 balas Lo dejas muerto al jugador, eh Con la dorada ¿Qué pasa si, security? Grandали Lo dejas muerto al jugador, eh Qué raro ¿Qué pasa si, al pelo cuerpo Se despedida 어 Gracias.